Hablando de México, recuerdo que estábamos con Diego en Pachuca. Luis Miguel hacía una cena show en el Distrito Federal. Resulta que Diego, como siempre, tarde. Entonces salimos con la idea de ir al show. Bien vestiditos, empinchaditos. Llegamos tarde. Ya iba por la cuarta canción. Muy bien. Y nos fuimos a la tercera fila de las mesas que existían. Entonces yo pregunto, me digo, ¿por qué estamos acá en la tercera? Porque si no se enojaba, si yo no preguntaba. ¿Por qué estamos? Porque la mesa de ustedes era la primera fila frente al escenario. Pero como llegaron tarde, la ocupamos para que no quede a las cámaras libre. Bueno, ¿y qué hay? ¿Qué tal podemos tomar? Críos. Y salía mil y pico de dólares en la botella. No, nada, tranquilo. Nos había invitado Luis Miguel. Éramos tres. Tomamos once botellas. No tomamos. No tomamos. Diego, porque me acordé por México y la botella. A todas las mesas de alrededor le servía... Iba a Maradona a servir a la mesa para que Luis Miguel tuviera un gasto importante. Por no haber salido la primera mesa. La primera mesa. Híjole. 15 nunca le habrá salido. Igual para Luis Miguel.